Hola, buenas noches Hola, ¿cómo están? Sí, 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 bueno, bueno Hola, hola, hola Hola, ¿cómo están? Listo, listo ¡Suscríbete! 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 ¡Salvete! ¡Suscríbete! 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 no más el chiquito de los hombres guapos el chiquito de los hombres guapos que se oye es que mujeres se trajeron a los oscuros feos pero para que vean que aquí mandamos las mujeres el grito somos bien gritonas es el más guapo es el más guapo no, 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 no no, 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 no el grito de los carbonatos es el más guapo es el más guapo el más guapo Tu postros a mi mente a todo río en el cor Y... Y yo Arriba y raro, arriba y raro Y yo me he hecho que yo Y yo me he hecho que yo La soledadita volviendo a mi muerte, sigo a cobernos en el pecho de ti Y yo Y yo me lo voy a dar, y yo me lo voy a dar, y yo me lo voy a dar, y yo me lo voy a dar Y yo me lo voy a dar, y yo me lo voy a dar Y yo me lo voy a dar Y yo me lo voy a dar, y yo me lo voy a dar Y yo me lo voy a dar, y yo me lo voy a dar Y yo me lo voy a dar, 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 y yo me lo voy a dar Y ahí estuvo para todos ustedes la novia del cabrillo, muchas gracias. Y bueno, que se oigan estos aplausos, danmele más saludos. Y bueno, antes de empezar mi micrófono, el de Lesslie, que toquen el barujito, por favor, un poquito para arriba. Queremos dedicarle la siguiente canción a todos los muchachos guatos que tenemos hoy, ¿verdad? ¡Es un puro guato! ¡Es un chivirro de los guatos! ¡Puros guatos que tenemos! ¡Para ustedes van a ofrecer esta canción que se llama Cantarles! ¡Para arriba! ¡Sor! Quiero pedirles a mis amigos que me acompañan en una canción Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Mientras tanto quiero que traigan un suelo y un bravo, pero El bajo se hace la boquería y el pez de nadie Quiero sorrirme porque quiero cantarle ese archivo Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Mientras tanto quiero que traigan un suelo y el pez de nadie Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón Quiero conocer los cuantos vientos salganos con mi corazón a todos ustedes, muchas gracias. Primero, ahora nos vamos a pedir una canción para todos estos que tienen el corazón roto, los hombres, las mujeres, que tienen el corazón adolorido, para todos ustedes, aquí vamos, Solfresa Rosas. Solfresa Rosas Solfresa Rosas Solfresa Rosas Como en el mundo donde yo te quiero Si, 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 si Hey Hey Y no quiero pensar en la pregunta por ella. Oye mi voz a Chuchu y su derecha, somos los líderes que me han dicho. Toda la vida entre estas manchas, somos los líderes que me han dicho. Oye mi voz a Chuchu y su derecha, somos los líderes que me han dicho. Toda la vida entre estas manchas, somos los líderes que me han dicho. Yo quiero pensar en la pregunta por ella. Oye mi voz a Chuchu y su derecha, somos los líderes que me han dicho. ¡Gracias! 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 Y bueno, para los fanáticos de la más pequeña que tenemos ahí porque ya vi unos cuantos para todos los niños, chiquitos si, si, si queremos vamos a traer a Nair para que cante bueno, vamos a tener ahora la más pequeña que cante recordándoles a todos que visiten nuestra página que visiten nuestra página oficial lasperic.com de ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube por favor vengan sus comentarios y vosotros le responderemos con más tiempo posible para que sigan bailando, que sigan un grito para la más pequeña para que no sigan gracias a Nair Chastin ¿le pueden subir un poquito a mi micrófono por favor? yo tengo otra pregunta ¿tienen Chastin? ¿a la baterista? ¿tienen el final del viernes día? Chastin 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias.... ¡Gracias! 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 ¡Norani! ¡M printerista ¡Gracias! No estamos tratando de arreglarlo, pero con la gente se la está pasando muy bien. ¡Nos vamos por esta hora! ¡Chas, chas! ¿Meri? En la hora de dudar, en la hora de dudar. En la hora de dudar, en la hora de dudar. Y los de música, en la hora de dudar. Y un partido para atrás, en la hora de dudar. ¡Nos vamos por esta hora! ¡Suscríbete al canal! 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 El micrófono de la batería está un poquito para arriba, por favor. Gracias. Me ve... ¡Eso el grito que se oiga! ¡El grito de las mujeres! ¡Eso me ha volado todo! Eu... Rogue... Dice em� nowbie me derruco... ...y que soy aleado porque... Ay! Ay! Ay, 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 ay Ay, como amabó yo Por azul, ó, el calor de su Eres design, enamorado Cuerva el Finderte Se solte un24 Así igual que el Maintenant Medión por el Big Pose Ay, ay, ay Ay, como amabó yo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Adolescente del ritmo, era una muy afectada Hoy en día me ha dado la pasión, la vida y la vida y la alegría Todos los dulces, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces Era la reina del azul, ayer tú quieras bajar De esa etapa, en la etapa, en el otro lado del mar Una vez me parece que no lo hago a mirar Y la aparición, era una gran principal, difícil, cierta en la prisión No consigue, en la ciudad de California, Miami, en la ciudad de California ¡Gracias! 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 Consigo el foc en el mar y De cáncer, de cáncer, de cáncer Que es claro que es lo que es amor No me gusta más, no me gusta más No me gusta la vez, que no me gusta la tí Y no me gusta la paz y a la luz así ¡Hey! ¡Chincita Persia! ¡Chincita! ¡Chinc, chinc, 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 chinc! ¡Buenos! Queremos primero ¡Buenos bendiga! Y hasta la próxima Esta canción va a dedicar a todos los niños en el mundo que sufren por una enfermedad que Dios los bendiga siempre a ceniz sin vida ni de todos no lo voy a enseñar En tus ojos hay una sombra de la piedad Recúrate como sí, y ahora no es verdad Déjamelo arreglar, por hacer un beso nada En tus ojos es muy bien Y ahora será que de mi barrio no parece bien Otra vez vas a bailar y ganar a herir Como flores que fallece En tus ojos hay una sombra de la piedad En tus ojos hay una sombra de la piedad En tus ojos hay una sombra de la piedad En tus ojos hay una sombra de la piedad En tus ojos hay una sombra de la piedad En tus ojos hay una sombra que te hagas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!